Regresa, tienes que regresar al carrer. Y si no, ¿cómo que regresamos? Lo que el rey había hecho es esto. Se había ido en contra de la pared y le habían dicho, Señor, Señor, pero yo le he hecho tanto para ti. Yo he impiado este nubajá. Yo he que alabado el glorificado, le voy a dar toda la gloria y toda la honra. Y mientras tú estabas ahí, no sé, esto es lo que Dios sin saber antes lo que has pasado. Eso es lo que Dios me mostraba. Que tú eres ese rey. Él es la pared. En el lugar donde estabas y le habías dicho al Señor, Señor, yo he dado todo por ti. Aún he batallado en mi país, en mi país. He hecho tanto para tu gloria y yo no quiero morir. Y el Señor le decía, dile que no va a morir, que va a vivir. Esto es una temporada. Pero el Señor se dice, se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó de tu vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sufrirme. En el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Aleluya. Eso está empezando. Esa palabra va a volver. Porque ha sido fiel. Amén. Porque ha sido fiel. Amén. Gracias. Gracias. ¿Ahora?